Hola, ¿se escucha bien? No, ahora, ahora. Bueno, yo soy de los que he venido la cabeza transportada por el cuerpo. O sea, cambiamos un poco el chip. Yo soy profesor universitario. Entonces, yo les voy a hablar. A mí lo que realmente me interesa es ese salto brusco que existe entre la enseñanza secundaria y la universidad. Eso es lo que a mí verdaderamente me interesa, que no se produzca ese salto tan brusco. Bueno, y para ello, entre otras cosas, está enfocado mi proyecto. Vengo a hablarles de mi proyecto, lasmatemáticas.es, sobre el aprendizaje de matemáticas. Y uso internet, dirán ustedes, que es moderno. Posiblemente, pero soy un profesor tradicional. Para mí, la mejor forma de transmitir matemáticas en universidad, en los últimos cursos de secundaria, es con la pizarra. Es así. Bueno, voy a mostrarles un ejemplo de mi material. Calculemos el logaritmo en base 2 de 8. Por definición, el logaritmo en base 2 de 8 es a qué número tenemos que elevar 2 para obtener como resultado 8. Aunque esto se puede hacer de cabeza, y muchos sabréis cuál es ese número, lo que se suele hacer es plantear una ecuación exponencial. Esto nos permite, en casos más difíciles, pues calcular el logaritmo. A qué número tenemos que elevar 2, a qué número tenemos que elevar 2, llamemos ese número x, para obtener como resultado 8. Entonces, veamos si esta ecuación exponencial es exacta. Para ello, descomponemos en factores primos el 8. 8 es divisible por 2 al ser par. 8 entre 2 es 4, que es divisible por 2. 4 entre 2 es 2, 2 es 1. Luego, 8 es 2 elevado al cubo. Luego, esta ecuación exponencial nos quedaría 2 elevado a x igual a 8, que hemos dicho que es 2 elevado al cubo. Aplicando la inyectividad de la función exponencial, como tenemos una igualdad entre potencias de la misma base, los exponentes también coinciden. Luego, x es igual a 3. Y ese número al que tenemos que elevar 2 para obtener 8 es 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Bueno, este vídeo lo voy a subir en YouTube para que así no se lo pierdan. Bueno, yo creo que por este vídeo no me fichan para el festival de cine. Bueno, la estética es un poquito sencilla, ¿no? Incluso podríamos decir que es un vídeo feo. Pero bueno, si buscáramos un vídeo de una exquisitez extraordinaria en cuanto a estética, pues esto no sería un buen trabajo. Sin embargo, buscamos enseñar a calcular el logaritmo. Y el que ve este vídeo aprende a calcular el logaritmo. Por lo tanto, hemos logrado el objetivo. Algo fundamental para este vídeo es que, ¿cuánto dura este vídeo? Pues este vídeo dura 1 minuto y 38 segundos. ¿Saben cuánto tiempo me ha costado grabarlo? 1 minuto y 38 segundos. Eso es muy importante cuando uno lleva ya grabados más de 3.000 vídeos. Más de 3.000 vídeos que cubren todos los contenidos de educación secundaria y primer curso universitario. Todo explicado paso a paso y autocontenido. Esto pone al alcance de todo el mundo las matemáticas. Y esto es bastante importante, como después veremos y como ustedes saben de otros proyectos que son considerados como muy importantes. Bueno, pero permítanme que les hable de los orígenes de mi proyecto. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, que es el lugar perfecto para trabajar y para llevar a cabo un proyecto como el mío. No sé si en otro lugar lo hubiera podido llevar a cabo. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Yo me encuentro que mis alumnos vienen con deficiencias en conocimientos previos de educación secundaria. Entonces, toca repasarlos. Esto no es problema de los profesores de educación secundaria. En España, en matemáticas, tenemos muy buenos profesores. Comprobado, ¿eh? He viajado a otros países y lo he comprobado. Muy buenos profesores. Sin embargo, invierten mucho tiempo en poner orden en el aula. Y eso, a partir de ciertas edades, no tiene que ser así. Tienen que estar en lo que tienen que estar. Hay gente que molesta en el aula. Entonces, si te toca repasar esto junto con mi temario, que es extenso, 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 y además en ingeniería, que cada vez nos recortan más y más y más y más. Al final no habrá matemáticas en ingeniería. Pasarán los de los vuelos y todas estas cosas. Pues bueno, nos encontramos con que tengo una barbaridad de contenidos para explicar. Entonces yo pensé, parte de estos contenidos el alumno lo puede trabajar por su cuenta. Opción 1. Muy utilizado antiguamente y también creo que en Derecho y estas carreras también se utiliza bastante. Dar un libro y estudiatelo por tu cuenta. Toma estos apuntes y estudiatelo por tu cuenta. Pero yo quería que fuera algo que se pareciera más a mis clases. A mis clases en la universidad. Y la respuesta estaba clara. Eran los vídeos. Los vídeos que creé para mis alumnos. Y que subí a una página web. Que le llamé lasmatemáticas.es. Porque matemáticas.es ya estaba pillada. Bueno. Pero mis alumnos empezaron a descargárselos. Y entonces empezaron a llegarme correos de otra gente. De otra gente que no eran de mi universidad. Incluso que no eran de mi país. De España. Y me decían, muchísimas gracias. Me ha servido de mucho. Mucho agradecimiento. Y yo también soy puro, no la siento. Entonces a mí eso pues me motivó muchísimo. Me motivó tanto que llevo grabados más de 3.000 vídeos. Bueno, ¿cómo distribuyo yo estos contenidos? En primer lugar, la forma de distribuirlos era por descarga directa. Están los contenidos separados por niveles educativos. También por temas. También por intereses de los usuarios. Y los alumnos los descargan. Así comenzamos. Pero después me di cuenta que YouTube era viral. Era muy viral. O sea que aquí se corría más la voz. Por el sistema que tienen ellos de distribuir el material. Entonces creé mi página de YouTube. Esto por el año 2006. Mi proyecto empezó en el 2005. Es un proyecto pionero en esto. Pues la página en YouTube cuenta con más de 40.000 suscriptores. Y casi 21 millones de visualizaciones. Tengo varios canales más. O sea que en total son más de 22 millones de visualizaciones. Lo que hace que esto sea un portal educativo en el mundo. En YouTube de los más importantes que hay. Y también a nivel de portal. El suscriptor es de los más importantes de España. En todos. Por otra parte tenía que interactuar con esos alumnos virtuales que tengo. Entonces creé una página en Facebook. El otro día yo paseaba por un centro comercial en Valencia. De los grandes. Y vi un cartel que ponía. Ya somos 10.000 seguidores en Facebook. Ah, interesante. Nosotros aquí somos casi 100.000. Esto significa que si no es el portal educativo en Facebook en español más importante. Estará entre los tres primeros más importantes. Esto, hecho a base de horas y horas y horas. No de explicar matemáticas. Sino también de otras cosas. Estar siempre escribiendo comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello viene recopilado en el nuestro portal lasmatemáticas.es. Ven los contenidos en la parte izquierda. Ven ahí el acceso a YouTube. Y por allá que he difuminado usuarios. La parte de Facebook. Desde mi página, lasmatemáticas.es. Se puede acceder a todas estas partes. Bueno, y les voy a dar algunos comentarios de usuarios. He recibido muchísimos comentarios. Muchísimos. Y cuando algo es muy grande, en estadística, las cosas se repiten. Se comportan de forma normal. O sea, se repiten los comentarios mucho. Y he escogido algunos que se repiten bastante. El primero, gracias a ti voy a probar el examen de mañana. Esto denota que el alumno sigue trabajando la asignatura al día y no dejándolo todo para el último día. Me ha salvado la vida. Este a mí, cuando lo leo, me pone los pelos de punta. Porque yo considero que son bastante exagerados. Pero bueno, la gente está muy apurada y a veces, pues, mira. Otro. Con vuestro material me están empezando a gustar las matemáticas. Las matemáticas no gustan porque es como una serie de televisión. Si te pierdes un capítulo, si no entiendes algo, se acabó. Ya no te gusta. Pues eso es lo que pasa. Lo que pasa con las matemáticas es que al día siguiente tienes al profesor ahí dando y dando. Y entonces las odias, evidentemente. Pero si las entiendes, si llevas tú el tiempo, como lo llevas en mi proyecto, con los vídeos, repasas, repites, pues acaban gustándole. Y esto es muy importante. Esto da mucha confianza, como antes comentaban. Bueno, está bien. No sé quién ha contado este comentario. Bueno. Ojalá hubiera conocido esto antes. Este es el comentario que a mí más me irrita. Ahora, bueno, existen proyectos similares. El nuestro es pionero, ¿eh? Aunque aquí en España, pues ya saben que damos mucha más importancia a lo externo que a lo de dentro. Hasta que te lo reconocen desde fuera. Entonces ya lo de dentro es... Bueno. Por ejemplo, está Khan Academy. Khan Academy, un proyecto que ha recibido más de 8 millones de dólares en subvenciones. Ha sido considerado como uno de los proyectos del milenio. Repito, nuestro es pionero, pero creo que no ha surgido en el sitio adecuado. Yo no pido ese dinero, ni... Yo lo que pido es difusión. Lo que quiero es que me ayuden a difundir mi proyecto que ayuda a la gente. A que nadie me vuelva a decir, ojalá esto lo hubiera conocido antes. Porque la gente lo necesita. Y va a salir muy barato. No quiero dinero, quiero ayuda en la difusión. Porque nos irá a todos mejor. Bueno, lo que en España es un material de apoyo muy importante para la gente. Hay países donde puede resultar incluso vital. Por ejemplo, mi material, con un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, se distribuye en Paraguay. Paraguay es un país que tiene deficiencias en Internet. Entonces, nuestro material se distribuye en servidores. Y esto sirve para que los tengan en los centros y para formación de profesorado allí. O sea que este material allí es muy importante. Y así se me dijo en su momento cuando lo cedí. También hay países con zonas de complicado acceso. Eso no ocurre en España, pero Costa Rica, Perú, por ejemplo, que son los ejemplos que yo conozco. Pues hay zonas de sierra, zonas de selva, donde un profesor para llegar allí, los profesores han ido de esas zonas. Entonces, los profesores llegan a lo mejor un sábado para dar clase allí, concentradas, pues tienen que emplear nueve horas para llegar allí porque las carreteras son pésimas. Entonces, este proyecto, ya bien por Internet o bien en servidores, pues puede evitar esos costosos viajes y puede ser de enorme utilidad. Y, por ejemplo, también en catástrofes naturales. Hace dos años, en Chile, hubo un terremoto. Y recibí el siguiente mensaje que a mí me emocionó bastante. Es uno de los comentarios del libro de visitas de mi página, que hace tiempo que, como utilizo Facebook, pues no lo uso. Pero bueno, este es el comentario. Hace unos días un terremoto azotó mi región y mi país. Ya a poco ha vuelto los servicios. Desde una localidad utilizo esta página para enseñar a los alumnos damnificados en mi país. Es una gran iniciativa. Felicitaciones. Es un gran trabajo. Es un gran portal. A mí me emociona. Cuando yo necesito algo de moral en mi proyecto, pues leo comentarios como estos y me ponen las pilas, la verdad. Bueno, educación, la inversión económica es fundamental. Todos lo sabemos. Para recursos materiales, recursos humanos, aulas, centros. Es muy importante. Pero hay gente que piensa que es equivalente y no es así. Se pueden hacer cosas con poco dinero. Mi proyecto son menos de 2.000 euros. Ahora costaría mucho menos el equipamiento que utilizo en su momento, menos de 2.000 euros. Más miles de horas de trabajo propio. Pero bueno, que se pueden hacer cosas que no todo es equivalente. Yo creo que para lo que he invertido, pues podemos calificar de gran inversión mi proyecto. El dinero invertido y los resultados. Millones de personas que tienen a mano las matemáticas. Y algo muy importante. Pueden acceder ustedes también. Y si necesitan repasar algo, si tienen que explicar algo a sus hijos o si quieren aprender matemáticas, que es algo fabuloso y que si las entienden verán como es algo. Ya lo saben muchos. Pues tienen mi página ahí para acceder a ella. Bueno, y espero, muchísimas gracias a todos, espero haber contribuido o seguir contribuyendo con mi proyecto a que quien no aprende matemáticas es porque no quiere. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.